Terror y nada más Presenta Hola hordas, terror y nada más Bueno pues después de un tiempo en que no hemos tenido contacto Volvemos a la carga con nuevos contenidos para el canal de Youtube de Terror y nada más Ya habéis visto en estos últimos días, la última semana sobre todo Pues esos artículos que hemos ido publicando, ese cambio de imagen que estamos realizando en el canal Y bueno pues con este vídeo que estáis viendo en este momento Pues queremos dar, sobre todo en este caso yo ahora os explicaré El pistoletazo de salida a una nueva época, un nuevo reinicio Es lo que es Terror y nada más, fundamentalmente lo que se refiere al canal de Youtube Bueno, yo aquí me he apuntado una serie de notas de las cosas que os quiero comentar También vamos a contar un poquito más adelante con la intervención de Miguel Ángel Pulido Que como sabéis es otro de los miembros del triunvirato de Terror y nada más Y bueno, pero en principio os voy a comenzar yo comentándoos un poco Cuál va a ser mi filosofía a la hora de llevar esta nueva etapa en Terror y nada más en Youtube Porque como os he dicho al principio yo seré quien va a llevar un poco la batuta En todo lo que se refiere al canal de Youtube Por supuesto el canal de iVoox sigue vivo lógicamente Ahí se siguen publicando contenidos Pero en este canal de Youtube vamos a publicar contenidos un poco especiales Y que bueno, luego por supuesto probablemente estén disponibles en iVoox Pero que en principio muchos de ellos estarán disponibles para Youtube Bueno, la filosofía que yo tengo ahora mismo después de este tiempo de descanso Después de las experiencias pasadas y también incluso después de la experiencia que estoy teniendo Con otro proyecto que estoy llevando Va a ser básicamente divertirnos Lo que quiero en esta ocasión y a partir de ahora es que tanto yo Como mis compañeros, como vosotros, los oyentes, los que disfrutáis de los contenidos Nos divirtamos tanto creando esos contenidos como después Pues bueno, disfrutándolos según la plataforma donde vosotros elijáis Y según el modo y el momento en que elijáis Por otro lado, bueno pues esa filosofía se va a plasmar en que Bueno, lógicamente las visualizaciones que consigan los vídeos Los me gusta, etc. pues serán muy agradecidos por nuestra parte Pero no va a ser lo que mueva la batuta principal que mueva el canal a partir de ahora Sino que vamos a valorar más o yo voy a valorar más Pues que haya menos público que vea nuestros contenidos Pero lo haga de forma apasionada, que los disfrute Que comente, que los valore, etc. etc. Al hecho de tener millones y millones de visualizaciones Que al final, en cierta manera, son un poco una falsedad Porque no son realmente... no están reflejando la realidad de los canales Hay muchos canales que tienen infinidad de seguidores Y sin embargo después los que... los usuarios que interactúan con ese canal Y con sus creadores, pues son muy pocos Por eso nosotros queremos poner en esta ocasión, en esta nueva etapa El punto de mira en el disfrute, tanto ya digo de vosotros, los oyentes Como de nosotros, los que creamos los contenidos En cuanto a la forma de distribución Pues como os he dicho un poco al principio Evox va a seguir siendo plataforma principal de contenidos Allí se publicarán todo tipo de contenidos Y en... de terror, lógicamente Y en YouTube, yo que voy a ser, como digo El que voy a llevar más la batuta Voy a publicar muchos contenidos Pero centrándome mucho en lo que... Aquello que me apasiona, aquello que me entretiene Aquello que me gusta transmitiros Que es el horror cósmico Lovecraft, sus seguidores, precursores Etcétera, etcétera Esto quiere decir que no voy a hacer ningún contenido Que no sea de horror cósmico No, pero no va a ser el punto principal del canal El punto principal del canal va a ser el horror cósmico Y no solo a nivel de cuentos Que será lógicamente el contenido principal Sino también a nivel de... Bueno, pues de... Por ejemplo, en algún momento Puedo llegar a comentaros algún libro Que me parezca interesante Una pequeña reseña Por si os interesa Deciros el precio Donde lo podéis obtener, etcétera Y cualquier contenido relacionado Que yo considere de interés Y que tenga ganas de realizar, lógicamente Pues lo compartiré con vosotros A través del canal Bien, en cuanto a la frecuencia De publicación de contenidos No va a haber una frecuencia determinada Tenéis que saber simplemente Que estamos de regreso Que vamos a empezar a publicar contenidos Pero no nos vamos a comprometer Porque estaría fuera de ese ámbito Del disfrute que acabo de comentar No vamos a comprometernos A ningún plazo determinado Para publicar esos contenidos Puede ser que en una semana Puede haber dos o tres Puede ser que en una semana o dos No haya nada Pero siempre estaremos trabajando En contenidos nuevos Aunque no se esté publicando nada Por tanto, os aconsejo Que estéis siempre atentos al canal A cualquier novedad que pueda haber Tanto en la pestaña de comunidad Como en los propios contenidos Para ello, para que no os perdáis nada Os recomiendo que marquéis la campanita En todos Para que así Tanto las actualizaciones De la pestaña de comunidad Como también las de contenidos Haya más probabilidad Porque ya sabemos que YouTube Tiene un margen de error Pero haya más probabilidad De que os lleguen Si no tenéis marcada esta campanita En todos Pues las probabilidades De que os enteréis De las novedades Pues va a ser bastante pequeñito Bien Eso en cuanto a la frecuencia Por tanto La frecuencia de publicación Ya digo que no va a ser Una determinada No va a ser un relato a la semana Ni dos a la semana Sino lo que vaya surgiendo Y conforme vayamos teniendo O vaya yo teniendo Trabajos terminados Se publicarán Dentro de estos trabajos Puede haber todo tipo De contenidos Como he dicho No solo relatos Puede haber poemas Puede haber cuentos cortos Puede haber de todo ¿De acuerdo? No Por eso puede haber Que puede ser Que un contenido Dure una hora y media O puede ser Que un contenido Dure cinco minutos O que dure dos La cuestión es Que haya contenidos Y que os gusten Bien En cuanto a Digamos así Cómo vamos a intentar Financiar el canal A partir de ahora Hemos activado La publicidad Dentro del canal Pero la hemos configurado De forma que no sea Intrusiva Es decir Solo aparecerá En el principio O al final O sea Antes de que empiece un vídeo O después de que finalice el vídeo Nunca aparecerá Publicidad Que nosotros hayamos activado En mitad del vídeo Y para impedir Lógicamente Que se os chafe La experiencia Sobre todo auditiva De cada relato Cada cuestión Cada contenido Que compartamos Pero sí que sepáis Que está activada La publicidad Para precisamente Pues lógicamente Ya sabéis Os lo hemos comentado En muchas ocasiones Que todos estos canales Tienen Bueno pues Tienen que financiarse De alguna forma Y por esta vía Vamos a intentar hacerlo Por otro lado Bueno ya he comentado La relación con iVoox También Habrá la posibilidad De que relatos antiguos Que no se han publicado Todavía en iVoox O incluso relatos Que como he comentado Antes Que puede ser Que se estrenen Antes en Youtube Antes que en otras plataformas Pues todo esto Puede ocurrir Relatos antiguos Que hemos remasterizado Incluso podemos tomar Contenidos Que ya están publicados Y volverlos a publicar Porque queremos hacer Yo ya he comenzado A hacer ese Reinicio visual Que ya lo habéis podido Apreciar en el canal Pero también Vamos a ir cambiando Las listas Y otra serie De cuestiones Para hacer todo Más moderno Más asequible Y más atractivo A posibles Nuevos cultistas Si Porque ahora mismo Nos vamos a llamar Si a vosotros Os parece bien Los cultistas De terror Y nada más Puesto que este Canal de Youtube Lo vamos a centrar Mucho en lo que es El horror cósmico Y ya sabemos Que una de las Figuras que aparece En muchos cuentos De horror cósmico Son esos cultistas Esos seguidores De estas criaturas Sabernales Y extraterrestres Y por tanto Pues tiene toda la lógica Que nos convirtamos Cada vez que lleguemos A este canal Tanto nosotros Como creadores Como vosotros Como seguidores En esos cultistas Que venís Al canal A terror Y nada más A disfrutar A pasarlo bien O mal Según se mire Pero En definitiva Pasar un rato Entretenido Con aquella temática Que os gusta Bien Por otro lado ¿Qué contenidos Estoy yo preparando Actualmente? Aunque iremos sacando Otras cosas Mientras tanto Bueno pues Quería comentaros Que estoy preparando Una nueva versión Como ya comenté Hace ya mucho tiempo De las montañas De la locura En este caso Para no tener problemas De derechos de autor Me estoy encargando Yo mismo De hacer una traducción Del relato completo Del cuento completo Lógicamente Quizá la traducción No sea de toda la calidad Que pueda ser Una traducción profesional Pero nos va a permitir Poder traer este cuento A nuestro canal Sin que tengamos problemas Con derechos de autor Ni historias Como hemos tenido En el pasado Por otro lado En cuanto a Antes de que me lo preguntéis En cuanto a Legado Lovecraft Bueno pues Legado Lovecraft Va a continuar Estoy ahora mismo Un poco viendo La forma Porque la nueva temporada Está escrita al completo Pero es probable Que la tenga que reescribir Para ajustarla A la nueva filosofía De trabajo Que voy a tener Que os comento A continuación En cuanto al modo De trabajo Y ya en breve Doy paso a mi compañero Miguel Ángel Que seguro que también Estáis deseando verle Y escuchar Lo que tiene que contarnos Pues mi forma De trabajo particular Va a ser Un regreso A los orígenes Llevo tiempo Bueno pues Dando algunos atisbos De este regreso A los orígenes De terror Y nada más Sobre todo A los orígenes Míos propios A la hora de montar Relatos Y de narrarlos Lógicamente Con la experiencia Que hemos adquirido A través del tiempo Pero por ejemplo No voy a hacer Generalmente Producciones Con muchísimos actores Y me voy a centrar Solo en los actores clásicos Como puedan ser Pues el propio Miguel Ángel Mariano Elena Rubio Yo mismo Y poco más Algún Quizá Antonio Marchena Que también es un gran clásico De terror Y nada más Pero no vamos a hacer O yo por lo menos Mis compañeros Por supuesto Podrán seguir haciendo Como ellos quieran Por supuesto Pero yo personalmente Los trabajos Que os presente Que os comparta Serán realizados Con esta filosofía Una filosofía Un poquito más Minimalista Dando mucha importancia A la narración En sí Dando mucha importancia A la atmósfera A nivel de efectos Pero sin recargar La situación Y también Al ambiente musical En eso no vamos a cambiar Pero sí Quiero deciros Que va a haber Menos intervenciones De actores Etcétera Como ha habido en el pasado Al menos por mi parte Porque entre otras cosas Pues la vida va cambiando Y yo no tengo Tanto tiempo Para invertir En producciones Tan costosas Y tan Pues que se tarde Tanto en realizarlas Pero esto no quiere decir Que los relatos Tengan que tener Menos calidad Ni las narraciones Ni nada por el estilo Se va a hacer Con la misma calidad Que la hemos hecho Habitualmente Y que yo procuro hacerlo Pero con estas salvedades Bien Pues yo creo que Más o menos Yo ya he comentado Todo lo que se refiere A lo que yo voy a Aportar A este Nuevo reinicio De terror Y nada más En Bueno En En este canal De youtube Y bueno Pues también Intentaré Todo lo que he aprendido En estos años Que he estado Que hemos estado Ausentes en youtube A nivel de marketing A nivel de Bueno Algo que va a adquirir Mucha importancia Van a ser Gracias al uso De inteligencia artificial Las creativas visuales Lo que son Ilustraciones Y demás Como estáis viendo Desde que hemos retomado El canal Que están quedando Bastante chulas Bastante Lo de craftianas Etcétera Pues esto va a ser También un pilar Importante En esa nueva imagen De terror Y nada más Y en este nuevo enfoque Que os he comentado Y antes de Finalizar el vídeo Pues también Quiero daros Paso por supuesto A mi compañero Miguel Ángel Que también tiene Que comentaros Algunas cosas Algunas aportaciones Que él Personalmente hará O que intentaremos Hacer entre todos Poco más Y ahora Y ahora Vuelvo Y ya me despido De vosotros Y damos el pistoletazo Final de salida A la nueva Terror y nada más En Youtube Bueno Miguel Ángel ¿Qué tienes que contarnos? A compártelo Con los cultistas Hola Muy buenas hordas De terror y nada más Pues nada Estoy aquí junto Con Antonio Reverte Pues para Presentar esta nueva etapa De terror y nada más En Youtube Esta resurrección Del canal Bueno Él ya os ha contado Bastantes cosas De lo que va a consistir Esta nueva etapa Y bueno Yo estoy aquí Para echarle un cable Y ayudarle En las producciones Que vaya a hacer Y en todos los nuevos proyectos Como también Para hacer mis propias creaciones Mis propias producciones Un tanto alejadas De la complejidad De las ficciones Sonoras Que estamos haciendo En el canal de iVox Pero manteniendo la calidad Y manteniendo pues El sello de terror Y nada más También me parece Muy buena Una buena idea Expander Pues lo que estamos haciendo Ahora con terror Y nada más Más allá En el canal De iVox Esa nueva sección Donde estamos contando Un poquito El interior De terror Y nada más Como hacemos las cosas Con quien colaboramos Entrevistas Etcétera Pues Traspasarlo al formato audiovisual Por lo que aquí Vamos a poder mostraros cosas Que en el canal de iVox Pues Porque solamente es de audio No podemos mostrar Y igualmente Pues será un poco Desentrañar Lo que sería Pues El making of De algunas ficciones Como grabamos El equipo que tenemos Conoceréis a actrices Y actores Que pasaran por aquí Que les podemos hacer Alguna pequeña entrevista O ver como graban Y otras muchas cosas Que el formato audiovisual Nos permite Imagino que poquito a poco El canal Se irá desarrollando Y además de todo Lo que ha contado Antonio Lo que os estoy contando yo ahora Pues iremos Poniendo nuevas secciones Y ya os digo Entre el canal De iVox Que es donde Pues Estamos concentrando Todas las ficciones sonoras Más potentes Las más complejas Y lo que hagamos aquí Pues Expander este universo De terror Y nada más Pues Más allá de las fronteras Del audio Y bueno Sin más Voy a dar paso otra vez Al compañero Antonio Reverte Para que siga contando Un poquito más De esta nueva etapa Me despido Y bueno Deseando que comience En esta nueva etapa Y empezar a hacer vídeos Que Como sabréis Yo estoy muy pez En este aspecto Es la primera vez Que Que me enfrento A la cámara A no ser Que fuera Pues cuando hemos hecho Algún directo Para comentar algo Pero lo que es Este tipo de programas Es mi primera vez Y bueno Espero que Que el contenido Que hagamos Como sea De vuestro gusto Y sea También una herramienta Para expander Pues todo el universo De terror Y nada más A otras fronteras Pues nada Un saludo Para todas las hordas Y nada Antonio Un abrazote Bien Pues como veis Todo lo que nos ha comentado El compañero Miguel Ángel Cuestiones interesantes Sobre todo Lo que se refiere A descubrir Pues quizá Los entresijos Que ya lo estamos haciendo A nivel de iVox A nivel de audio Pero en este caso Aprovechando las posibilidades De YouTube Pues os compartiremos Algunos Algunos contenidos Para que un poco Veáis Como nosotros Trabajamos Como grabamos Los relatos Como Que equipo Usamos Etcétera Etcétera Por tanto Creo que son contenidos Interesantes Los que nos propone Miguel Ángel Y con esto Y con esto Pues Dar por finalizado Este vídeo Introductorio Que he querido Realizar Junto a mi compañero Le mando saludos Por supuesto A nuestro otro Pilar Mariano Vascón Y lógicamente Espero que todo Lo que os comparta Sea de vuestro gusto Y bueno pues En la zona de comentarios Como siempre digo Con vuestros me gustas Etcétera Podéis valorar Todo el trabajo Que vamos realizando Una última cuestión Que se me olvidaba Ya de comentar Que es Es una membresía Que vamos a abrir También Todavía no Pero la abriremos Posteriormente En Youtube Para que no tengáis Que salir de la plataforma Será una membresía Pues que os dará Una posición especial Dentro de este nuevo Terror y nada más En qué sentido Pues Bueno pues Que vais a tener La posibilidad A través de esa membresía Que será Pues El importe más Pequeño Que nos permite Youtube Que son 2,99 euros Os permitirá acceder A ciertos Documentos Ciertos relatos De terror y nada más Ya sean míos O de mis compañeros Que Pues por el motivo que sea No van a ser adaptados A audio Pero si queremos Compartirlos con vosotros A través de esta membresía Inclusive Ahí compartiré yo Más adelante El único libro Que por ahora He publicado Que es Lake Falls Por tanto Podréis acceder a él Pues con esa pequeña Membresía mensual Y bueno pues En cierta manera Es un contenido Que hacemos Para aquellos Que sean muy fans Del proyecto Y quieran ir Un poquito más allá De los relatos Y demás Aclarar Que el hecho De no tener La membresía Nos va a impedir Disfrutar De todos los contenidos No se va a poner Ningún contenido De audio Exclusivo Para la membresía Solo van a ser Aparte del orgullo De poder colaborar Con nosotros De apoyarnos Y de ser un fan Digamos así Más Destacable Digamos así Dentro de nuestros fans Y poder acceder A esos documentos Que iremos Poco a poco Compartiendo Pero bueno Esto ya Cuando la membresía Este activa Ya os lo comentaré Con más detalle Pero que sepáis Que va a existir Y que va a ser Totalmente voluntaria Y que bueno Pues que simplemente Va a servir Para que nosotros Sintamos un poco Más cerca Vuestro apoyo Vuestro compromiso Y podáis disfrutar A cambio Pues de una serie De ventajas Como la que he comentado De disfrutar De los documentos De los libros Que hagamos Etcétera Por esa pequeña Aportación De 2,99 Y que vuelvo a repetir En ningún caso Implica que los relatos De audio Vayan a publicarse O algún relato De audio Se publique Sin que lo podáis Disfrutar De forma libre ¿De acuerdo? Bien pues Yo creo que Es todo Ordaz Espero Como he dicho Antes Que lo disfrutéis Que juntos Realmente Hagamos una Comunidad De cultistas Y bueno Pues llamarlo Líderes Si queréis Llamarlo Amigos Llamadnos Como queráis Pero que podamos Disfrutar juntos De lo que nos gusta La literatura Lo lovecraftiano Esos cuentos Maravillosos Y bueno Pues yo voy a poner De mi parte Voy a Centrarme En crear Y en Que disfrutéis Y espero que vosotros También nos Valoréis Ese trabajo Que hacemos Esa entrega Con vuestra Pues vuestra valoración Que podéis hacer Con los me gustas Con los comentarios Etcétera Nos vemos pronto Hordas Espero que Bueno La próxima vez Que nos La próxima vez Que nos veamos Así en directo Cara a cara Pues todos Sigáis vivos Después de La travesía Que nos espera Por dimensiones Desconocidas Por Bueno Mil y un lugares Que seguro Que nos harán Temblar de miedo Y nos harán Pues ya lo sabéis Pasarlo De miedo Con miedo Como bien indicaba Nuestro Siempre inspirador Juan José Plans Nos vemos pronto Hordas Y Atentos Al canal Porque a partir de ahora Vienen contenidos De los que os gustan Con el enfoque Un poco Que os hemos comentado Que os he comentado A lo largo del vídeo Hasta pronto Hordas